Música Y el de penente de cara que siga si ven en el mundo a mí no está bien. ¿Qué es esto? No puedo jugar música, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se llama? Me dejama. A ver si estás tú en la pastilla. Sí. A ver. Ok, quedarme. ¡No puede jugar música, eh. No puede jugar música. ¡Gracias! 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 ¡Cabro! ¡Me estoy filmante! ¡No, no, ya está! ¡José, pasa! ¡Va! ¡José, pasa! ¡Va! 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 ¡Va, aparta! ¡Va, aparta! ¡Va, aparta! ¡Va, aparta! ¡Va, aparta! ¡Va! ¡Va! ¡Va, aparta! ¡Eh! ¡Va, aparta! ¡Eh! Elías, que pase, que pase, y vos firme, va. Que pase, 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 cuidado, cuidado, va. Que pase, que pase, que pase, cuidado, va. Oh, 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 oh. No. 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 No.